La nueva canción de Luis Jara Lucho, ¿estás ocupado? Te tengo noticias Hola mi rey, estaba esperando tu llamado Lucho, me contactaron del Festival de Viña para que cantes la noche del cierre ¿Me estás guayando? ¿Pero no iba a cantar Luis Miguel? ¿Estás seguro? Así es, pero aún no decían quién será el artista principal Ahora es el momento de Lucho Jara Hoy es él, mañana es otro Vámonos a Viña, haz unos conciertos en Chile, en Argentina y nos regresamos Con una excelente noticia para todas las chilenas Luis Miguel confirme su presencia en el festival de la canción de Viña del Mar Salahue Tranquilo Lucho, es obvio que vas a ser el artista principal ¿Qué estás hablando? Luis Miguel no sabe con qué se está metiendo Un golpe de suerte podría cambiar el tiempo perdido Que llene el vacío que dejaste ayer al partir Un golpe de suerte eres tú Luis Miguel se presentará en Viña del Mar Al fin conozco al Sol de México Qué bueno que te hayan invitado a ti también ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Bien Oye, idea mía, viene un más fan de Lucho Jara que Luis Miguel ¿Sabes qué? Mira, te tengo una idea En la canción Tengo todo excepto a ti yo le daría un vuelco Por ejemplo Tengo todo excepto a Luis y la humedad Buena, ¿no? O lo otro que podría ser hacer un dúo ¿Anda con mucha pega? ¿Te finca? Ahí vamos, ahí vamos, trabajando, ¿no? Luis, a escena Ya, compadre, vaya usted primero Sí, no, no te pongas nervioso Si el moncho no muerde Ya, que le vaya bien Ya Saludamos a Luis Miguel Total, el plato fuerte siempre va al final Como yo te conocí Como no podré olvidar Con tu cuerpo y actitud Eres espectacular Por lo bien que te ves Ey, día mía, ¿se está desafinando un poco? Un poco, no, yo Un poco, no, yo Un poco, no, yo Un poco, yo Un poco, yo